Hace un par de semanas, la original banda El Limón de Salvador Lizárraga se presentó en la Sierra Night Club, un recinto importante ubicado en Los Ángeles, California, donde infinidad de agrupaciones y solistas de la música regional mexicana se han presentado ante el público hispano que radica en dicha ciudad y lugares aledaños. Esa noche se vivieron momentos inolvidables y uno de ellos fue mientras el vocalista Ramón Maldonado interpretaba el éxito Que me digan loco, pues al término de la canción besó a una joven y encantadora fan. La escena quedó grabada en un video que inmediatamente se popularizó en toda internet. Luego del beso, el cantante reveló en sus redes sociales que recibía a diario cientos de mensajes, donde el público y los fans de la emblemática agrupación sinaloense le pedían ponerse en contacto con dicha mujer, pues aseguraban que se veía la buena química entre ambos. La incertidumbre le ganó a Ramón Maldonado, quien emocionado publicó un nuevo video, remarcando que ya le había escrito a la joven, pero que no tenía respuesta aún, mientras que a la par, la mujer identificada como Valeria Pambi compartió una serie de videos en su cuenta de TikTok, donde comentó que muchos internautas le habían dicho que buscaron una cita con el músico, o al menos respondiera al llamado, pero no estaba segura. Storytime de cuando el vocalista de la original banda Limón me besó. Como muchos ya sabrán, el fin de semana pasado se presentó la banda en la Sierra Night Club, un antro que está aquí en Los Ángeles. Yo fui con mis amigos sin esperar absolutamente nada de esa noche, simplemente quería divertirme y pasarla bien. Cuando la banda empezó a tocar, yo estaba como en la primera o segunda fila. Y pues Ramón y yo hicimos contacto visual, nos empezamos a sonreír. Entre tanto ajetreo del que pudiera pasar entre el intérprete y la guapa fan, Valeria Pambi explicó después que ya se habían puesto en contacto, por lo que conversaban mucho y se estaban llevando muy bien. Sumado a ello, la joven mencionó que el músico planeaba ir a visitarla, pero no sabía cuándo iba a suceder. Días después, Valeria y Ramón Maldonado se dejaron ver juntos y muy contentos paseando por las calles de Sinaloa. Inclusive presumieron que estuvieron juntos en la playa, conociendo sus alrededores. Acompañado de la leyenda, creo que está empezando una bonita historia de amor. Parece ser que en esa primera cita el vínculo se hizo más fuerte, dejaron fluir las cosas y por fin Ramón Maldonado y Valeria Pambi decidieron revelar con fotos y videos, en sus cuentas personales de Instagram, el supuesto romance entre ambos tórtolos. ¿Tú qué opinas sobre este romance? Te leemos en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que te notifiques siempre que Zapsgrupero estrene nuevo contenido. Aquí encontrarás videos con las noticias más relevantes de la música regional mexicana. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido.